El presidente de la República, Luis Lacalle Pó, mantiene diversas reuniones allí en Torre Ejecutiva y nos vamos a la sede de presidencia porque quien tiene las novedades en esta oportunidad es Rosario Lema. Buen mediodía, Ro, ¿cómo estás? Buen mediodía, Rosario. Es una intensa actividad, se está registrando desde media mañana aquí en la Torre Ejecutiva, precisamente sobre las 10 y media u 11 de la mañana se hizo presente aquí en la Torre para mantener una reunión con el presidente de la República y también con la ministra de Economía, Azucena Arbelech, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein, quien, bueno, estuvieron analizando la situación, las relaciones entre Uruguay y el BID, pero también el apoyo del banco. Recordemos que el propio Goldfein había destacado anteriormente, hablando con algunos medios de comunicación, en que Uruguay está a la vanguardia en materia de innovación y puede ser incluso uno de llevar la bandera a nivel mundial. Posteriormente va a tener una serie de reuniones Goldfein en otras órbitas, aquí no hizo declaraciones. También a posteriori hubo una reunión aquí respecto al proyecto de internación, a la ley, mejor dicho, que rige desde el domingo de internación compulsiva. En este caso, bueno, se hicieron presentes aquí en Torre Ejecutiva los ministros de Desarrollo Social, de Interior y también las autoridades de la Intendencia de Montevideo, encabezadas por el Intendente, pero quien habló, quien hizo declaraciones a la prensa fue el prosecretario Daniel González, quien destacó, valoró muy positivo este encuentro. De algún modo se suma la comuna capitalina a esta reunión de coordinación, la primera en este caso con las autoridades municipales. Bueno, remarcó González que sí se está aplicando la ley de faltas por parte de la Intendencia y también dijo que de algún modo se le solicitó la colaboración a las autoridades municipales, que sí la van a dar, se van a incorporar, van a aumentar el número de camiones. Y bueno, cuando vean una persona a la cual deba de algún modo aplicarse esta ley, que recordemos que ataña o abarca a aquellas personas con problemas de salud mental, que puedan ser un problema para ellas mismas como así para terceros. Y bueno, entonces González brindo explicaciones respecto a lo que se va a estar haciendo por parte de la comuna. Estamos trabajando en ley de faltas con tres equipos cotidianamente y levantamos más de 40 toneladas por mes de residuos vinculados a este tema. Ahora apareció, se generó una nueva ley, que es esta ley denominada Internación Compulsiva y si bien nosotros sabemos que es una ley que está discutida, tanto por la academia como por la sociedad civil, no deja de ser una ley vigente y en ese sentido la Intendencia va a cumplir con esa ley. La reunión de hoy era para coordinar con el Mides, con el Ministerio Interior y con ACE cómo vamos a participar del cumplimiento de esta ley. Y bueno, fue una reunión de coordinación, como decía, muy buena y vamos a trabajar con ello. Bueno, por otra parte, también como les decía fue intensa la actividad. Hubo otra reunión en la que participó el Ministro de Defensa, el Canciller Omar Paganini, el Embajador de Brasil, autoridades de Embraer y también el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. ¿Qué efectos? Bueno, se anunció la compra a Brasil de seis aviones Tucano y un simulador que... ¿Qué efectos? Bueno, efectos de proteger la frontera. Se decía por parte del Ministro de Defensa, Armando Castaínez Bat, que hay problemas, como todos saben, que es muy permeable la frontera uruguaya, sobre todo para el narcotráfico, que haya aeronaves que vuelan a baja altura y de algún modo es imposible detectarlas. Bueno, con esto se presume que se va a ir mejorando. Esto aclaró también que esta compra se hace, pese a que faltan apenas unos meses de gobierno y que van a estar llegando en tres etapas, en el 25, en 2026 y 2027. Pero vamos a escuchar lo que señalaban las autoridades sobre los beneficios de esta compra. Esto... Hemos cerrado un acuerdo que comprende la compra de seis aviones Super Tucano con un paquete tecnológico más un simulador, que en la línea de que ya son seis los países o siete en América que apostaron por los Super Tucano, Uruguay también puede llegar a ser un centro de referencia en cuanto a la preparación y colaboración con otros países. Un hito más en la relación con la República Federativa del Brasil. Nos acompaña hoy el embajador, el gobierno nacional y en particular el presidente de la calle Pou, cuando comenzó la gestión del presidente Lula, se establecieron las necesidades de ir generando hitos en la relación bilateral que se han ido confirmando y que son muy relevantes. Yo vengo diciendo que las relaciones son muy buenas con el Brasil. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de las autoridades respecto a este tema que estábamos hablando recientemente. Se señaló que hay dos pilotos que están habilitados en nuestro país para volar Super Tucano y que la inversión es de unos 110 millones de dólares para estos seis aviones y el simulador. Pero también estuvo presente aquí el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, ex ministro de Trabajo, quien se reunió con el presidente de la República a efectos de hablar sobre el proyecto impulsado por el PIT, CNT y también algunos sectores del Frente Amplio de plebiscito por la reforma de la seguridad social. En ese marco, dijo, bueno, se reunieron con el presidente a efectos de pedirle que el gobierno se involucre más en una campaña de defensa de la ley y de explicación a la ciudadanía sobre los efectos perjudiciales que tendría la aprobación de este plebiscito. Muchas gracias, Arro, por esta información. Desde allí, desde Torre Ejecutiva.